Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video donde exploraremos cuál es el concepto de especie usado en la paleontología, porque para sorpresa de muchos no existe un único concepto de especie y el que usamos los paleontólogos puede que no sea el que quizá conozcas. Así que te invito a que te quedes porque además veremos una de las herramientas paleontológicas más útiles para deducir la presencia o ausencia de estructuras en organismos de los que no tenemos fósiles de esas partes, particularmente de los tejidos blandos. Así que quédate con nosotros. Si alguna vez has tenido clases de biología o has husmeado lo suficiente, te habrás topado con el concepto biológico de especie, que define a las especies como el conjunto de organismos que puede reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Posterior a esto, se suele citar como ejemplo el caso del caballo y el burro, que cuando se reproducen generan un híbrido infertil, la mula. El concepto biológico de especie fue creado por el biólogo Ernst Mayer en un libro de 1942 titulado la sistemática y el origen de las especies desde el punto de vista de un zoológico. Este concepto emplea como base el aislamiento reproductivo y esto fue señalado por primera vez por George Louis Leclerc, conde de Buffon, en 1753, casi al mismo tiempo en el que se desarrollaba la nomenclatura biológica moderna y, por ende, el uso de la especie como base de la clasificación biológica. El concepto de Mayer da gran importancia al aislamiento reproductivo porque este permite la segregación y posterior diferenciación genética de una población, con lo que pueden aparecer o modificarse caracteres tanto morfológicos como conductuales, entre otros, generando una nueva especie. Y esto fue expuesto por la recién naciente genética y particularmente por el biólogo y genetista Teodosius Dobzhansky, quien resaltara la importancia de esta segregación genética en las poblaciones naturales en su libro de 1937 titulado Genética y el origen de las especies. Es por ello que a veces se considera que tanto Dobzhansky como Mayer son los creadores del concepto biológico de especie. Debido a que este concepto es enseñado en el nivel escolar básico y medio superior, este queda embebido en nuestro cerebro y difícilmente lo cuestionamos, porque resulta que no todos los híbridos son infértiles y es más, ni el siempre citado ejemplo de la mula es útil, pues, y los veterinarios no me dejarán mentir, existen algunas mulas fértiles. Pero esto ocurre con animales domésticos, que hay de los silvestres. Pues bien, hay especies que categorizamos como diferentes y aún así pueden producir híbridos fértiles, como es el caso del oso grolar, un híbrido natural de oso polar, ursus maritimus, y oso pardo, ursus arctos. Y si vamos a otros grupos biológicos, encontraremos que la hibridación no solo es un proceso súper importante para el surgimiento de nuevas especies, especialmente de angiospermas, sino que, además, este concepto de especie no aplica en organismos que no se reproducen sexualmente, o sea, en la mayoría. Todo esto lo comento no porque diga que es un concepto inútil, sino para resaltar que no es universal, pues recordemos que originalmente estaba pensado para animales. Y ese es el secreto mejor guardado por los biólogos iluminatis reptilianos, que no existe un concepto universal de especie, y difícilmente existirá uno porque la vida es muy diversa y sus mecanismos de transmisión genéticos son complejos y no siempre son verticales. Así pues, tenemos diferentes conceptos de especie, como el de competencia reproductiva, el genético, el de selección, el morfológico, el fenético, el taxonómico, el evolutivo, el ecológico, los filogenéticos y el que nos interesa en este video, el paleontológico. Pero, ¿por qué hay tantos? Pues porque los conceptos de especie no están pensados para ser universales o mejores unos que otros, sino que atienden al marco de trabajo de las distintas disciplinas de la biología y los grupos biológicos que se están tratando. Eso sí, si en algo estamos más o menos de acuerdo todos, es que independientemente de si las especies existen o no, que eso es un debate real en sí mismo, o si somos capaces de reconocerlas, lo que sí existe son los linajes evolutivos. Y este es uno de los puntos centrales del concepto paleontológico de especie, que nos dice que una especie es un conjunto de organismos morfológicamente similares entre sí, con límites biogeocronológicos definidos. Esto es, un grupo de fósiles corpóreos delimitados no por el concepto morfológico de especie como pudiera parecer, sino por el taxonómico. Que echa mano de morfologías similares definidas por carácteres diagnósticos. Y un carácter diagnóstico es un rasgo morfológico que es único a una especie, y que cuando se le compara con su símil en otras especies cercanamente emparentadas, resulta ser distinto. Estos caracteres pueden ser el número de estructuras, como por ejemplo el número de lentes en cada fila de los ojos de estos trilobites. La forma específica de alguna estructura, como por ejemplo la forma de divergir de las astas de estos venados. O el cómo contacta un hueso con otros en el cráneo, como en estos dinosaurios. Y es por ello que las descripciones de nuevas especies paleontológicas llevan una sección especialmente dedicada a estos rasgos, llamada diagnosis, en la que los paleontólogos señalan cuáles son estos rasgos que permiten diagnosticar a la especie. Pero además, el concepto paleontológico tiene el componente temporal, pues éste establece que para que una especie sea considerada como tal, debe tener un rango temporal único. Esto ha sido sujeto de debates porque el registro fósil no es continuo y perfecto, ya que presenta algo llamado hiatos. Estos son lapsos en los que no existe depósito de sedimentos, o bien estos se han erosionado y perdido, con lo que también se pierde el poco registro fósil que pudieron haber dejado los organismos que estamos evaluando. Pero aún con el debate incipiente, el cumplimiento con el rango biogeocronológico registrado en las rocas se debe cumplir y de hecho se cumple, pues no hay caso registrado alguno de una especie con presencia, digamos, en el cretácico y que luego desaparezca para luego reaparecer en el pleistoceno. Y estoy hablando de especies, no de grupos biológicos enteros, que con esos pues tenemos varios casos, como el del celacanto. Entonces, si consideramos las limitantes de los fósiles, pero echamos mano de la cronología, estos dos componentes analizados juntos para definir especies tratan de evidenciar linajes evolutivos. Y es por esta razón que, aunque en el pasado un linaje evolutivo conservado como fósil y reconocido por nosotros como una única especie paleontológica, en realidad estuviera compuesto de, digamos, dos o más especies biológicas, ecológicas o genéticas, esto no impacta de forma negativa en la taxonomía fósil, pues sigue siendo el reflejo de un único linaje evolutivo. Y para estar seguros de esto, los paleontólogos modernos echan mano también de los conceptos filogenéticos de especie, y buscan que las especies paleontológicas estén representando realmente linajes únicos, o como decimos en sistemática filogenética, linajes monofiléticos. Esto es, un grupo que tenga un único ancestro común inmediato y que esté integrado por todos los descendientes de dicho ancestro. Es por ello que, por lo general, vemos en las descripciones de especies paleontológicas uno o más análisis filogenéticos que nos muestran precisamente esto. Ahora, ¿en los fósiles no aplican entonces los otros conceptos de especie? Pues la mayor parte del tiempo no, pero eso no nos quita el sueño, pues los paleontólogos no los usamos como marco principal de trabajo, por lo que no debemos comprobar si este tiranosaurio podía reproducirse con este otro tiranosaurio para decir que son la misma especie. Lo son porque comparten una serie de características diagnósticas y porque vivieron en un tiempo delimitado y único, es decir, que representan un único linaje evolutivo. Y ese fue el debate con el caso Tyrannosaurus rex Regina imperator, que aunque pudiera ser que los fósiles de tiranosaurio representasen especies distintas en la realidad del Cretácico tardío norteamericano, éstas no presentaban, o al menos no hemos descubierto, sus carácteres diagnósticos, que nos permitirían identificarlas como entidades diferentes en el registro fósil. Por eso, la hipótesis de las tres especies de tirano resultó ser insuficiente, pues no se tienen estos carácteres diagnósticos. Puede que sí sean varias especies biológicas, ecológicas o genéticas, pero eso no se ha comprobado, y de posibilidades no vive esta ciencia, sino de lo que podemos comprobar, o al menos eso es lo que tratamos de hacer. Finalmente, tampoco es válido decir que son especies diferentes hasta que se demuestre lo contrario con ADN, pues no solo eso sería muy pero muy complicado de hacer, sino que además ese no es el método científico hipotético-deductivo, sino que esa forma de pensar es más de tipo inductivista, y le pertenece a un juzgado o a los abogados, pero no a la ciencia, pues en esta todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, y nunca al revés. Así, espero que quede claro que una especie paleontológica es una especie taxonómica con carácteres diagnósticos, más el componente temporal estratigráfico, que refleja un linaje evolutivo, y que este suele ser puesto a prueba con la sistemática filogenética. A continuación, visitemos la sección Pregúntale Altiopaleos de Patreon, en la que respondo a preguntas de los mecenas de nivel titanosaurio, y en esta ocasión José Martín Pimentel Velázquez nos dice ¿Cómo es posible saber que los vertebrados del paleozoico que mencionas en tu video de anfibios no eran peces o amniotas? ¿Cómo se sabe que no tenían el amnios? Saludos. Excelente pregunta Martín, veamos. Básicamente esto se resume en cómo sabemos si estas criaturas paleozoicas tenían o no la tercer membrana extraembrionaria en su desarrollo, denominada amnios, que en nosotros forma el conocido saco amniótico. Porque sobra decirlo, pero no tenemos fósiles de sus embriones y aunque los tuviéramos, no es probable que se conserve el amnios. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que lo tenían? Porque eso determina que sean o no amniotas, ¿no? Pues eso se puede deducir utilizando una de las herramientas más poderosas de la paleontología, el denominado horquillado filogenético. Este es un principio deductivo que está con nosotros desde que la paleontología es paleontología, pero que fue sistematizado hasta 1995 por Lawrence Whitmer en un capítulo del libro denominado El horquillado filogenético actual y la importancia de reconstruir tejidos blandos en fósiles. El horquillado tiene varios principios y es un tanto complejo de explicar con sus seis niveles de inferencia, pero para explicar este punto veamos por qué se llama filogenético. Pues primero necesitamos de una filogenia. Esta debe estar sustentada por análisis previos y debe ser robusta, o sea, con valores altos de soporte tanto en la matriz como en los nodos. Una vez que la tenemos, el horquillado nos dicta que si dos nodos separados presentan el mismo carácter homólogo, es decir, con el mismo origen evolutivo, entonces es altamente probable que los nodos internos también lo hayan presentado. Veamos el siguiente caso. Si A presenta pelo y C presenta pelo, entonces es muy probable que B haya presentado también pelo, aunque no tengamos evidencias directas del mismo. Si lo notan, inconscientemente hacemos horquillados filogenéticos porque suelen ser muy lógicos, pero hay casos donde no parecen tanto, como en este. Si A presenta plumas y C presenta plumas, entonces es muy probable que B haya tenido plumas, aunque de nuevo no tenemos ni una sola preservada. Pero, ¿qué pasa si lo extendemos un poco más? Si este A tiene plumas y este C se conoce con evidencia de plumas, entonces es muy probable que este B haya tenido plumas. Y si reemplazamos a C con este otro C, que también tiene evidencia de plumas, entonces es posible que este otro B tuviese plumas. Y si vamos más allá, a la parte lejana, donde se ha comprobado la existencia de plumas en este otro C, entonces todos estos B son candidatos a tener plumas. Aunque claro, estamos hablando de plumas simples, de filamentos quizá. ¿Se entiende ahora por qué el emplumar a los dinosaurios no es un capricho, sino una consecuencia directa de hacer horquillado filogenético estricto? Pero volvamos a los amniotas. Si tomamos a los nodos más distantes de amniotas vivos colocando a los mamíferos en A y en C a las aves, el horquillado nos dice que este carácter debió haber estado presente en el último ancestro común inmediato de estos grupos. A este nodo lo hemos llamado, redoble de tambores, amniota. Por ende, todos los B posibles dentro de los extremos entre las aves y los mamíferos tenían con casi total seguridad amnios. Así, el amniota más temprano conocido es Ilonomus layeli, del Carbonífero Tardío de Canadá y que data de hace 312 millones de años. Sin embargo, este pertenece al linaje de los aurópsidos, por lo que no es el amniota más basal. Ese puesto probablemente le pertenecía a Cassineria kiri, del Carbonífero Temprano de Escocia y que tiene una antigüedad aproximada de entre 340 y 334 millones de años. Pero, ¿qué hay de estos grupos de reptilomorfos? No son amniotas, pero tampoco son anfibios, pues estos pertenecen a esta otra rama, a la de los tepnospóndilos. Y estos, así como los tetrápodos primitivos y peces de aletas radiadas que dieron origen a los tetrápodos, carecían de amnios, tal y como lo indica el mundo actual y el horquillado filogenético. Bueno, pues en esta área gris es en la que el horquillado vuelve a las andadas, pues el amnios está vinculado a los huevos con cáscaras calcáreas y, por ende, a su puesta en tierra firme. Y si miramos a los eimuriamorfos, croniosuquios y lepospóndilos, todos estos eran predominantemente acuáticos, por lo que es muy probable que sus huevos carecieran de cáscaras calcáreas y fueran depositados en el agua, siendo por ende anamniotas. En cambio, los diadectomorfos tenían formas tanto semiacuáticas como completamente terrestres y no se conocen larvas de estos organismos, como sí ocurre con los eimuriamorfos, que además sus larvas tenían branquias. Y de nuevo, el horquillado nos dice que las larvas con metamorfosis están vinculadas a los huevos sin cáscara y anamniotas, por lo que la ausencia de larvas de diadectomorfos y la terrestrialización del grupo sugiere que aquí están los primeros pasos hacia el desarrollo del amnios, los huevos de cáscaras duras y la ausencia de metamorfosis y larvas en juveniles. Aunque el punto exacto del origen del huevo amniota es por ahora desconocido, pero gracias al horquillado tenemos una muy buena idea de dónde buscar. Y es que este método, así como los conceptos de especie, tienen sus limitaciones, pero también sus alcances, mismos que aprovechamos al máximo para saber más de la vida en la Tierra. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, incluyendo un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de la especie paleontológica y el horquillado filogenético en la Tierra.